Ahora sí ya vamos a trabajar, pero no sé si sea buena idea que siga tomando antes de controlar los instrumentos pesados. Vean la velocidad a la que están corriendo. No sé si ya me está pegando la cerveza. ¡No! ¡El Vertonga se está rompiendo la ley! Me está quemando la alarma. El día de hoy estamos en la cervecería Modelo. ¿Quiénes producen esta deliciosa cerveza? Y como se pueden dar cuenta, hoy seré parte de esta empresa y conoceremos el proceso desde el principio de cómo se hace la deliciosa cerveza. El tío Vertongas hoy será uno de estos panitas que están en esta maqueta. ¡Qué tremenda chulada! Un mundo hermoso, un mundo mejor. Gracias a la deliciosa cerveza. Miren, aquí hay un mural con el lúpulo, malta y cebada, que como verán en este video, son las materias necesarias para esta deliciosa bebida. Seguramente alguna vez pasaste por alguna de estas fábricas y te preguntaste, ¿qué son estos grandes tubos? ¿Qué son estos contenedores? Bueno, estos son llamados silos. Y justo adentro está la materia prima de la cerveza, la cebada y la malta. Pequeños granitos que seguramente hay millones, billones dentro, que llegan en camiones y descargan en esas tolvas que están justo ahí. Meten las semillitas y todos esos tubos se van a encargar de mandar por el suelo, todo subterráneo, hasta que se vayan llenando estos grandes silos. Que son enormes, o sea, son como del tamaño de un edificio. Son como si tuvieras 24 edificios de departamentos. Ahí, ahí está lleno de la materia prima. Y si ustedes creen que es mucha materia prima, déjenme decirles que todo esto únicamente sale para la cerveza que se vende dentro de México. Esta marca también vende cerveza a otros países, de hecho a casi todo el mundo, pero aquí únicamente se hace la cerveza que se vende en México. Eso claramente quiere decir que en México tomamos demasiada cerveza. ¿Somos el país número uno en tomar cerveza? Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¡Guau! Ese dato me vuela la cabeza. ¿Ustedes sabían que México es el país que más cerveza consume en el mundo? Para algo vaya que somos buenos y eso es para tomar. Viene borracho, ¿verdad? Bien cabrón, güey. Cabello recogido, bien. Ahí no está tan recogido, ¿eh? Lentes de seguridad, bien. No tenemos aretes, relojes, no. Manga larga, botas de seguridad. Y si ustedes se preguntan quién es la modelo de esa fotografía, la tenemos por aquí. ¿Qué ole? A ver, ¿tu cabello recogido? Ya está recogido. Eso, lentes, a ver, botas de seguridad. Manga larga. Puedes pasar. Y si se preguntan, tío, esto se convirtió en un adivina la cerveza, tal vez. Porque vamos a hacer una cata de algunas de las cervezas que se hacen aquí. Y justo las tengo ahí detrás para que pueda ir adivinando cuáles son. Esta, a ojo de buen cubero, transparente, me la pusieron al principio. Estoy segurísimo que es la cerveza Corona porque es, vamos, la joya de este lugar, la joya de la Corona. Así es que, esta es la Corona, ¿verdad? Claro que es Corona. No pueden ponerme una cerveza de número uno que no sea Corona. Es rica, es rica. Siguiente cerveza. Ya tuvimos una clara que está por ahí. Me atrevo a decir que es modelo especial. ¿Sí es? Siguiente cerveza. Uy. Estoy entre Victoria y León. Por ahí está la León. Yo diría que es... ¿Victoria? ¿Es cerveza Victoria? Sí. Uy, vamos bien. Esta claramente es negra modelo. Vean la diferencia, vean este color. Negra modelo de mis cervezas favoritas. Es negra modelo, ¿verdad? Claro que sí. Y esta, esta la han visto mucho en Instagram. La subo muchísimo porque vaya que me gusta. Es la famosísima Victoria Chamoy. Soy fan, aunque debo de decirles que soy más fan de la de Mango, ¿eh? Sinceramente la de Mango está... Esta está muy chida, pero la de Mango está doblemente chida. Y este de por aquí. ¡Ah, hijo! Este es uno de los hard seltzers. De los que tienen alcohol. ¡Ay! Está pegador. Si ustedes quieren un hard seltzer que no tenga alcohol, Water People es la opción. Ahora sí ya vamos a trabajar, pero no sé si sea buena idea que siga tomando antes de controlar instrumentos pesados. No, solo decimos un traguito. Vean esto. Fácilmente podría ser un laboratorio de medicamentos, pero no. Es un laboratorio de innovación para controlar la calidad de todas estas bebés. Y para poder seguir desarrollando nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas texturas. Hay mucha tecnología detrás de la cerveza, ¿eh? ¿Quién lo diría? El proceso de la cerveza es increíble, pero también quien se dedica a entregarla es una gran chamba, ¿eh? Ir tienda por tienda, restaurante por restaurante. Y ese video me atrevo a decir que el tío Bertungas ya se lo reventó. Si quieren ir a ver cómo repartimos cervezas, se los voy a dejar aquí abajo. ¡Guau! Miren cuántas botellas de barrilito vacías. Está increíble este lugar, pero si yo trabajara aquí tendría muchos problemas porque huele delicioso. O sea, huele como... Huele tanto a cebada que como que se te antoja la cerveza. De hecho, en México, en la Ciudad de México, vas pasando en tu auto por esta zona en Polanco y te huele a cervecita. Dices, ya es martes y es hora de irnos por unas cerbatanas. Mira nada más. Piloto de montacargas haciendo su chamba dura. Vean qué precisión le dan esos brothers. Esta que está justo detrás de mí es una llenadora de cervezas. Vean la velocidad a la que están corriendo, de verdad. Ni siquiera puedes enfocar las letras en la lata. Esta llenadora trabaja a 2,000 latas por minuto. Y está trabajando casi las 24 horas. Solo para una vez al día por 30 minutos para ser limpiada. Mike aquí nos va a ayudar a hacer cuentas. Sí tenemos 2,000 latas por minuto. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Eso multiplicado por 23.5 es la cantidad de cervezas que rellena esta máquina en un día. Esto va a ser algo muy raro, pero nos van a dejar parar la producción, el llenado de las latas para poder probar una cerveza antes de ser pasteurizada. Échale a mi hermano, échale, venga de ahí. ¡No! El Bertunga se está rompiendo la ley. ¡No mames! ¡Wow! Se está quemando la alarma. ¡No lo puedo creer! Se dice que esta cerveza es lo más delicioso del mundo, ya que se acaba de crear. Está helada, está muerta. Aún no se ha tapado, como pueden ver, y no ha pasado por su proceso de pasteurización. Vamos a ver qué tal. Regué mi cerveza porque sonó algo y me cagué. Vamos a ver qué tal está. ¡Wow! Estoy teniendo una revelación. Ya que tenemos la cebada en los hilos enormes que vimos, pasan por diferentes tuberías y se van moliendo, se van moliendo en esas tuberías y llegan a un contenedor que está justo debajo de este. Pero en este, tío Bertungas, ¿qué tenemos? Tenemos harina de maíz. Ya que en esta planta y en general en México, la cerveza se hace con harina de maíz o con arroz. Este método se conoce como lager americano, que es muy diferente al método de lager europeo que no usa ni arroz ni maíz. Únicamente utiliza malta. Entonces aquí la harina de maíz o el arroz se mezcla con agua y estos tambos lo van a empezar a mezclar, pero también van a hacer que llegue a hervir. No sé si se alcanza a ver, pero está saliendo muchísimo humo. Porque aquí la harina de maíz llegará hasta 100 grados. Ya que está a punto de empezar a hervir, se cierran estas tapas, como en esa que está ahí y en esta que está aquí. Y como una olla de presión se va a empezar a calentar muchísimo. Y ya que se hierve, se va a mezclar con la malta de la cebada molida, que está justo ahí abajo. Únicamente va a caer así, ñenguele. Chéquense, ahora estamos en la parte de abajo. Ahí está el tanque que estábamos viendo, donde estamos hirviendo la harina. Y aquí tenemos la malta. Esta por ahora no se puede hervir, tenemos que esperar a que haya esta hierba para poder juntarla. Imagínense que estos tanques enormes están hirviendo. O sea, el calor aquí es de verdad bastante. Ya que se junta la harina de maíz o el arroz con la malta, todo el almidón que tenía esa harina se va a transformar en azúcar. Si llegaba a tener un poco de proteína, esa proteína se disuelve. Y ya que tenemos el azúcar, la levadura lo va a absorber y eso va a hacer que se transforme en delicioso alcohol. Miren, aquí apenas se está empezando a filtrar. Aquí todavía no se le agrega la levadura, pero ya está junta la malta con la harina. Aquí lo que va a pasar es que se va a remover todo lo que no sea líquido. Toda la cascarita de las semillas, todo, todo, todo se va a remover. Y se va a filtrar para que únicamente llegue con nosotros líquido. Miren, ahí se alcanza a ver muchísimo. Todos esos como grumitos, es todo lo sólido que se está quitando. Toda la cascarita de las semillas y todo, todo, todo eso se va a filtrar y se va a vender para hacer alimento de ganado. Ya que está líquido, va a pasar a estos otros tanques. Ya sé que al final este video va a ser como tanque, tanque, tanque. Pero cada uno tiene una función diferente. Estos, ya que tenemos únicamente el líquido, se va a encargar de evaporar y de esterilizar. Nuevamente va a subir muchísimo, muchísimo la temperatura para que si quedaba alguna pequeña bacteria, aquí se desaparezca. Y todos esos contenedores se controlan desde estas computadoras que mis hermanos se están reventando. Plao, plao, plao. Eso que está ahí no lo voy a grabar mucho a detalle. Porque ahí están todas las recetas súper secretas para poder crear cada una de estas cervezas. Aquí se está controlando si le pones tanto de malta, tanto de arroz, tanto de harina, tanto de levadura. Porque cada producto necesita un sabor totalmente diferente. Y la malta, los productos que se utilizan son de otros países, son de otros lugares. Entonces aquí dicen, a ver, vamos a hacer victoria. Necesitamos tanto de la malta que viene de tal lugar. La vamos a configurar y aquí está la receta secreta. Vamos a hacer un paneito rápido, a ver si no nos corren de este lugar. Ahí está, Ñenguele. Me la puedo robar y puedo crear mi propia marca de cervezas. Solo en este lugar, en esta planta, hay más de 700 tanques de este tamaño. Y lo que está bien padre es que hay casi 2,000 empleados. Entonces eso está súper chingón porque hay 2,000 familias que dependen de esta belleza. Y por si no habíamos visto suficientes contenedores, estos que están detrás son los más grandes de toda la cervecería. Tienen casi 2 millones de litros, aquí se podría decir cerveza, porque el líquido del cual estábamos hablando, aquí es donde llega y se le va a agregar un poco de levadura. Por cada 100 litros de ese líquido azucarado se agrega un litro de levadura. Esa levadura lo que hará será comerse los azúcares, que son aproximadamente 17%. Se va a comer casi todo el azúcar, hasta dejar un 2% aproximadamente. Todo lo que se comió la levadura de azúcar lo transformó en alcohol. Aquí ya podemos decir que tenemos deliciosa cerveza. La levadura no se puede terminar los azúcares, es por eso que la cerveza tiene un poco de carbohidratos. Ya que la levadura no se los terminó por completo. Eso hará que la cerveza se sienta con mayor cuerpo. Por eso cuando tomas una cerveza light se siente mucho más delgadita, mucho más suave. Ya que esa levadura se come un poco más del azúcar de una cerveza normal. Se siente más ligera y tiene menos azúcar, pero sigue teniendo alcohol. Vean, por ese tubito viene ese líquido del cual ya extraímos toda la semillita, toda la cascarita. Agua con azúcar, entra por aquí, sube al tanquesote, se mezcla con levadura y baja siendo deliciosa y amarilla. ¡Uf! Vean esto, amarilla y deliciosa, Cervatana. Cerveza, te amo, gracias por llegar a mi vida. En esta zona tenemos que ponernos chamarrón, ya que estábamos en un lugar muy, muy caliente. Y aquí vamos a entrar a zonas que están a 2, 3 grados. Entonces tenemos que abrigarnos bastante porque si no el choque térmico nos va a poner malitos. Ya que tenemos la cerveza lista, como vimos, pasa de esos contenedores en forma de cono a este que está justo detrás, que es un poco más pequeño. Y este filtro de lo que se encarga es de ir quitando la levadura, ya que en esta cervecería todas sus cervezas son muy brillantes. No pueden tener pequeños cuerpecitos por ahí de levadura porque eso no va con la filosofía de la marca, con los productos. Así es que en estos enormes filtros quitan por completo la levadura o cualquier resto de cosas que haya. No se alcanza a ver muy bien, pero por esa mirilla se ve que el líquido está bastante turbio, que tiene muchas partículas. No sé si ya me está pegando la cerveza o es que el aroma de verdad no sé que se me suba. Pero ya me siento como contentón, como que quiero que se suelten un pinche cumbión bien loco. Por cierto, ya me vieron en la serie de harina, está bueno el capítulo en el que sale. ¿Cuántos virus, cabrón? ¡56 millones! Y chéquense estos tanques, aquí ya está la cerveza completamente terminada. Aquí la cerveza ya está lista para irse a enlatar o a meter en una botellita de vidrio. Y estos tanques se llaman tanques de gobierno, así se les llaman en Latinoamérica. Ya que hace muchos años, en 1900, el gobierno revisaba litro por litro que se generaba de cerveza en todo el país. Entonces, si tú hacías cerveza Victoria, que tiene tantos grados de alcohol, o hacías cerveza Montejo, que tiene tantos grados de alcohol, había una persona del gobierno checando litro por litro y diciendo, por este te vamos a cobrar tanto de impuestos, por este te vamos a cobrar tanto de impuestos. Es por eso que se le quedó el nombre de tanques de gobierno. Actualmente ya la cantidad de litros que se genera es demasiada y el gobierno supongo que ya les cobra impuestos ya por millones de litros o por ventas, o no tengo idea. Pero lo que sí sigue pasando es que en estos tanques se toman las muestras. Como antes el gobierno hacía de una muestra de litro por litro, aquí tienes el tanque con miles de litros de cerveza, pero cada que se llena un tanque tenemos que tomar una muestra. Tenemos que ver que la cerveza que está a punto de ser envasada cumpla todas las características. O lo más importante, que el tío Bertungas la pueda probar. Este es el trabajo más divertido que existe en el planeta. Este brother se encarga de tomar muestras de cerveza, de catarla. Para eso conecta eso, que parece un amortiguador, pero realmente es un tubito que da muchísimas vueltas y sale este delicioso, este bello líquido que tenemos por aquí. Y lo más importante es que las tiene que probar. Él es un conocedor, un experto de cervezas. Deberíamos de invitarlo a una divina de Achela a ver si es cierto. Él se sabe los perfiles de todas las cervezas de esta marca y se va a encargar de decir, esta Pacífico sí sabe a Pacífico. Esta León sí que sabe a León. ¿No llegarás bien peo a su casa? Allí está la pregunta. Mi hermano, se dice que cuando trabajas haciendo algo que te gusta, por ejemplo, los futbolistas, los pilotos, llega un punto en el que ya lo ven como trabajo y ya no lo ven como diversión. Los viernes en la noche, entonces, ¿qué haces para divertirte? Es la pregunta. Exacto. ¿De un punto en el que ya la cerveza no fue viviente? ¿Ya se lo vio como trabajo? Sí, se me divierte. ¿Y se me divierte? Ah, bien, bien, bien. Entonces, él no es tanto como futbolista, es más como actor porno. Que lo ve como trabajo, pero lo sigue disfrutando. ¿Ese es para ti o para Miguel? Para ti y para ti. ¿Qué tienes que estudiar para hacer este trabajo, ingeniero? Soy ingeniero químico industrial. ¿Ingeniero químico y sommelier de cerveza? Así es, catador. ¿Qué tanta espuma se tiene que dejar en el vaso? Porque mucha gente cuando sirve mucha espuma dice, ah, no es capuchino. Algunos no le dejan espuma, otros le dejan un poco. ¿Qué tanta se tiene que dejar, ingeniero? Dos centímetros, dos dedos. ¿Dos dedos? ¿Dos dedos por vaso? Por vaso. ¿Si es un vaso largo, tres o dos igual? Dos dedos igual. ¿Dos dedos siempre? Así es. Y si se preguntan, ¿por qué usan una espiral? ¿Por qué no le conectan directamente? Porque saldría pura espuma. Necesitas una espiral para que también salga ese líquidito. Podamos ir generando que solo tenga un poco de espuma, pero tenga mucha cerveza. Ingeniero, muchísimas gracias. ¿Qué cerveza vamos a catar? Victoria. Victoria. Esta no ha pasado por ningún proceso de pasteurización, de enlatada, de enlatada. Está pura. O sea, está recién creada. Está fresca. Así es, justamente. ¿Se podría decir que esta es la cerveza más virgen y la vamos a poder tomar? Así es. Y está fría como... Fría, fría. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si te quito la chamba. Totalmente distinto. Yo soy tremendo fan de la cerveza Victoria y me atrevo a decir que ahora ya no voy a querer si no está así. La voy a querer comprar siempre así. ¿Puedo venir? Claro. ¿A llenar mis garrafas? Claro, claro. ¡Guau! ¿Qué pasaría para que yo dijera, está mala? No es cerveza Victoria, no está buena. Un aroma desagradable, por ejemplo, azorrillo. ¿Azorrillo? Azorrillo es un aroma desagradable que no deseamos en la cerveza. Esto no tiene aroma azorrillo, ¿eh? No tiene aroma azorrillo para nada. Me atrevería a decir que ni siquiera tiene un aroma desagradable, ni un sabor desagradable. Es más, sírmeme para llevar. Claro. Pues, ingeniero, un gusto. En este trabajo, en mis videos de YouTube, que voy recorriendo diferentes trabajos, diferentes oficios, me atrevo a decir que hasta ahora tú eres el campeón. Mike, vamos a entregarle un reconocimiento virtual, por favor, por tener el trabajo más divertido que se ha grabado en el canal del Tío Bertungas. Y así, suaves, es como llegamos al final del video en el cual conocemos el proceso para crear deliciosa cerveza. Muchas gracias a la cervecería Modelo por dejarnos venir a grabar este divertido proceso y por empedarme un poquito. Nos despedimos desde la casa de la cebada, el lúpulo y la malta. Escriban allá abajo en la cajita de comentarios si es que les gustaría ver otro proceso o al Tío Bertungas reventándose algún trabajo. Aunque ya sé que muchos de ustedes van a comentar Tío Bertungas, en este video no trabajaste en absolutamente nada. Únicamente te fuiste emborrachar. Cuida tus adicciones o vas a terminar con tu familia. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida. ¡Suscríbete al canal!